Más de 3.000 jóvenes bailarines, músicos, acróbatas y artistas de circo participaron en la ceremonia de inauguración de los XXII Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, donde 40.000 espectadores presentes en el Estadio Ficha a las orillas del Mar Negro y millones de televidentes en el mundo entero. Se deleitaron de esta ceremonia que inició cuando una niña vestida de blanco de nombre Luba comenzó a volar arrastrada por un cometa y a recorrer el país más grande del mundo, desde el Océano Pacífico al Mar Báltico. Luego se hicieron presente el primer ministro Vladimir Putin y el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach. Los espectadores se pusieron de pie inmediatamente y un coro masculino interpretó el himno de Rusia. El cosmonauta y dos veces héroe de la Unión Soviética y de Rusia, Sergei Krikalev, hizo la bandera tricolor, con la cual dio inicio a la ceremonia inaugural. Con imágenes nocturnas de cada uno de los países, participantes desfilaron más de 2.500 atletas de 88 naciones que participarán en 15 disciplinas sobre nieve y hielo. Un leopardo, un oso polar y una liebre dieron la bienvenida a los atletas de todo el mundo. Enseguida se formó la fiesta en el Estadio Fish. La historia, la literatura y el ballet ruso no podían estar ausentes en este evento. Una de las incógnitas más grandes era sobre quién iba a encender el pebetero, que recayó en dos leyendas del deporte soviético. El portero de hockey sobre hielo, Vladislav Tretiak y la patinadora Irina Rodnina, que en medio de una gran ovación e iluminados por flashes, abandonaron el estadio para encender juntos el pebetero, que se encuentra en el corazón del Parque Olímpico de Sochi, y así comenzar esta cita deportiva, que repartirá 98 medallas en competiciones como el esquí alpino, el patinaje, el hockey sobre hielo, entre otros, hasta el 23 de febrero. Jorge Villasís, Más Deportes. Gracias por ver el video.